El principio de mi campurada, montar a caballos, salir a arrojar, ea, ea, ea. Te pongo la mesa, mi campurada, morocas de toro, le dan alzada, ea, ea, ea. No te andas, bolilla, que te ando juntando, el juicio perdido, bolsillo mirando, ea. Ea, ea, o de un buen cabezo, pretende ganado, campanillas de oro, y su cojo borrado, ea, ea, ea. Salió un vaquerito, vestido galá, la toalla de toro, de San Ibalá, ea, ea, ea. Levanta el toro, que ya amaneció, cantaron los rayos, como rojos, ea, 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 ea. Camina ganado, camina con vos, vamos caminando, en nombre de Dios, ea, 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 ea. ¡Alegria es la partida vaquero! ¡Alegria es la partida vaquero! ¡Acled y roma! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.